¿Nombre Carlos? Soy el arquitecto Jesús Iván García Solano, delegado regional de protección civil en la costa. Bueno, este delegado, si nos informa sobre el tema de protección civil aquí en la zona del piloteco nacional, en los municipios, donde prácticamente debe de haber esta dirección, una de protección civil. Sí, mira, ahorita dentro del marco legal se dispone que el primer respondiente en materia de protección civil de atención de emergencias es la unidad de protección civil municipal. Entonces, dentro del marco de la ley se establece que se debe de crear un fondo preventivo dentro de los municipios, dentro de las cabeceras municipales. Esto con la finalidad de atender a las emergencias. Regularmente nos pasó, hace dos semanas, cuando impactó acá la tormenta, que hubo muchos daños. Los presidentes de Jamiltepec, por ejemplo, solicitaron apoyo al Estado. Sin embargo, ahora dentro del marco legal y creando este fondo municipal que dispone el 3% del gasto anual comprobable. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que crear un fondo que contenga mínimo el 3% en base a materia preventiva. Por ejemplo, de ese 3% las autoridades de protección civil municipal pueden hacer limpia de canales, de ríos, pueden hacer bodas de árboles en mal estado, secos en las carreteras, pueden incluso reparar vías de comunicación afectadas, pueden crear sedes con despensas, o sea, utilizar el fondo de materia preventiva con ese 3% para que puedan solicitar al Estado el apoyo. Difícilmente, si no se cumple con el protocolo, se atienda a la emergencia por parte del Estado. Entonces, si se le pide, se le exhorta, se le convoca a las autoridades municipales sobre la creación de este fondo municipal de protección civil. Bueno, ¿esto quiere decir que los municipios deben de estar, o deben de tener ese recurso que tú dices, para que no se presenten daños, más daños, como regularmente sucede? En materia preventiva, es decir, solicitan el apoyo al Estado, pero el Estado viene y dice, ok, ¿a qué le doy seguimiento? ¿Qué has hecho tú, como municipio, para que nosotros le demos seguimiento a eso? Entonces, esto es una nueva forma, ¿no? Sí, el fondo que se tenía antes era un fondo reactivo, perdón, ¿qué quiere decir? Que pasaba una emergencia y se atendía. Ahora el fondo que se tiene es un fondo preventivo. Quiere decir que se tienen que tomar acciones de prevención y concientización en materia de protección civil a la sociedad, ¿no? Creando programas de difusión de información, incluso en otros dialectos. Ah, por eso, por eso usted mencionaba que la idea es evitar que haya... Menos daños, más... Exacto, menos daños, pues, cuando pasan un fenómeno. Sí, con esa finalidad, pues, se hace esto, ¿no? Ok. Sobre el tiempo, sobre el clima, ¿qué tenemos en estos días? Sí, mira, ahorita los estudios físicos de satélite nos muestran distintos modelos, ¿no? Dentro de esos modelos se observa que dentro de 5 o 10 días se forme un ciclón tropical en la costa de Oaxaca. O sea, este ciclón tropical puede tener las características de un huracán en base a los estudios que se están realizando. Entonces, sí, se le pediría a la población en general, sobre todo de aquí de la costa, que es en donde los modelos dicen que podría afectar, impactar, que, pues, desarrollen un plan familiar de protección civil. Que consiste, es muy sencillo, son cuatro pasos. O sea, el primer paso es identificar y reducir riesgos dentro de la vivienda. Por ejemplo, tengo unas macetas mal puestas, las amarro, cosas simples. El segundo paso es crear rutas de evacuación dentro del inmueble. Dentro de mi propia casa yo sé qué es lo que me puede afectar cuando tiemble, cuando llueva, cuando corra viento y algo me pueda caer. El tercer paso es realizar simulacros y tomar la mejor decisión. Los simulacros se deben de realizar por lo menos dos veces al año y pueden ser de distintos tipos los simulacros, no nada más para un sismo. Entonces, pues, tendríamos que, pues, ya tener lista nuestra mochila de vida para cuando se nos presente, por ejemplo, el huracán. Ya tenemos lista nuestra mochila de vida, que debe de contener nuestros documentos en una hoja de plástico hermético, en unas botellas de agua, una moda de ropa. Es importante mencionar que la mochila no tiene que ser nueva. La ropa no tiene que ser nueva, sino tiene que ser funcional. Es decir, que ya estemos preparados para cuando las autoridades nos digan estar muy al pendiente de los comunicados oficiales de las autoridades. Porque pasa mucho que en zonas federales afectables que ya están habitadas, la gente escucha por medio de la radio o medios de comunicación que viene un huracán que tienen que desalojar, pero por alguna u otra razón no se atiende al llamado, ¿no? Entonces ponen en riesgo su propia vida y ponen en riesgo la vida de los brigadistas que van a rescatar. Bueno, pues sí, sería que ahora sí que los gobiernos municipales como primer respondiente se responsabilicen en tomar acciones preventivas y ya no reactivas como se hacía antes y tener más esa concientización de que estamos aquí en la costa en una zona de alto riesgo, de alto riesgo sísmico, de alto riesgo por impacto de fenómenos hidrometeorológicos, etc. ¿Cómo se llama? Soy el arquitecto Iván García Solano, delegado de Protección Civil acá en la costa. Gracias.